Mi nombre es Diego Peña y he estado en Telemedellín desde 2008. Soy el presentador y director del programa ¿Qué ha pasado? Pues en 2008 querían hacer un formato televisivo juvenil. En ese entonces yo era joven y empecé a trabajar en este programa. Ya en 2016 regresé a hacer ¿Qué ha pasado? Ya estábamos en el programa 275-280. Una anécdota significativa que antes de empezar a grabar se acercó un señor y nos dijo Muchachos, me prometí que si me los encontraba en la calle les iba a decir que mi matrimonio estaba bastante debilitado y porque ha pasado el matrimonio tomó otro rumbo y no nos divorciamos. Telemedellín, feliz 20 años y también felicitaciones a los televidentes porque sin ustedes no podríamos tener Vox Pops, notas y tantas historias divertidas y entretenidas. ¡Feliz cumpleaños!